Continuamos Sé que tu vida con él es un infierno total Que amarga el alma y en silencio rompes al llorar Si encuentras fuerzas por favor dile toda la verdad Que has conocido el amor conmigo Y cuéntale que hay otro ya en su lugar Y cuéntale que nos amamos cuando él no está Y cuéntale que no has sentido con él lo que conmigo Pero no le digas que quiere hacer amor Ya no es su gran amigo Ya no vamos, muchas gracias Los temas románticos Se las sabe la cantamos, primo, dice Ahora que ya estás sin mí Ahora que ya eres feliz Porque te la pasas llorando Y hablando tan solo de mí Ahora tienes otro amor Y no extrañas lo que yo te di Porque te la pasas llorando Y hablando tan solo de mí Así se canta, Dios lo dice Ya que no me puedes olvidar Que mis besos siempre te hacen falta Tal vez el te odio ocupa mi lugar No sabe amarte como yo te amaba Ya ves que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar Ya ves que no soy fácil de olvidar Ya ves que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar Ya ves que no soy fácil de olvidar Ya no vamos, muchas gracias